Y a partir de las once y media ya empezamos la ocupación aquí en la sede central, como ustedes están viendo, estamos todos nuestros compañeros, estamos todos acá adentro de la sede judicial y ya, en este momento, ya se efectuó la ocupación como a nivel nacional se está realizando. En este momento nos está acompañando nuestro compañero Eduardo Silveira y Hugo Toja de la Dirigencia Nacional, que van a estar hablando también con ustedes. ¿Tiempo indeterminado esta ocupación? No se sabe exactamente. Vamos a ver las próximas horas lo que va a pasar. Bueno, ¿están al tanto de que el Ministro Murro firmó una resolución para que se los desaloje? ¿En cualquier momento esto puede suceder? Sí, efectivamente. En primer lugar, gracias por venir y a los compañeros, un placer estar en Rivera. Efectivamente, sí, estamos al tanto porque hay una ley que establece la necesidad de ocupar lugares públicos. Nosotros tenemos claro eso. También es bueno decir que eso es una ocupación pacífica, que los compañeros hoy hacen esta actividad sumándose a un cronograma a nivel nacional que se fue efectuando con el paso de los días, tendientes a dar el máximo esfuerzo a efectos de conseguir una solución presupuestal al conflicto que estamos enfrentando hoy. Nosotros no vamos a resistir un desalojo, pero debe quedar claro a la gente que es una medida que nosotros tomamos en función de sacrificar algunas horas de atención al público sin ánimo de perjudicar a nadie, pero también siendo conscientes de que es la última posibilidad de poder lograr algo a nivel presupuestal y está muy difícil. En las últimas reuniones que tuvieron, ¿no salieron satisfechos? En las últimas reuniones que tuvimos, nosotros entendemos que hay un ejercicio de dilatación. Hay un ejercicio que seguramente el Poder Ejecutivo está haciendo, que es alargar la discusión porque los plazos se acotan. Hay una fecha de caducidad en esto. Nosotros creemos que efectivamente hay idas y vueltas y no hay una solución sobre la mesa el día de hoy que nos permita vislumbrar una salida negociada. Cosa que hemos reclamado desde el primer día. Desde el primer día efectivamente mantuvimos una reunión con el propio Ministro Murro desde el primer día que asumimos y hemos tenido una comunicación, un teléfono abierto permanentemente y no se ha logrado hasta el día de ayer, hasta el día de hoy concretamente, una fórmula que nos permita desatar esto. Hemos entrevistado a todos los legisladores, hemos entrevistado a figuras del gobierno y en realidad han aparecido borradores, propuestas que son incluso en algunos casos paradójicas. Al día de hoy nosotros no tenemos una fórmula efectiva que nos permita salir de esta situación. Gracias. 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 Gracias.